¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Aquí Tech y bienvenidos a nuestro video semanal de Leaks y tengo que hacer una advertencia muy importante aquí, en este video se va a ver cuál es la skin de los retos semanales, después de que completé cierta cantidad de retos, cada temporada hay una skin, aquí aparece esa skin, entonces si no la quieren ver y se quieren sorprender, ese es el momento para irse al video. Sale 3, 2, 1, ok, vámonos, tenemos nuevas leaks, entonces aquí están, nuestra skin, esta es la mera mera skin camotera de lo que se llama el reto Hunting Party en inglés, no me acuerdo cómo se llama en español, pero bueno, esta es la mera skin, es como un robot, como un Robocop, está muy chida. Tenemos un referee, referee número 2, tenemos las skins de NFL, supongo que nada más cambiarán los colores, entonces está padre, pero está chido que puedas elegir a los diferentes personajes. Hubiera estado padre que hubieran puesto este con el cabello de Pola Malú, pero bueno, creo que eso sería nada más para las Steelers, pero bueno. Hay de todo un poco, también están las chicas, no sé, yo creo que me iría con la versión masculina, no con la de las chicas, porque no sé, mi idea siempre ha sido como, ah, fútbol americano, hombres fornidos, ¿no? Pero bueno, las maletas, tenemos la maleta de, el robot, está muy chingona, este para caídas de americano, una, el pico, pico Robocop, ah, guardias, pico de fútbol americano, este está muy chingón, pico de trofeo de americano, y tenemos aquí dos, dos gestos, que es Spike, que supongo que es la de, cuando hacen el touchdown, este está increíble, y este cuando los árbitros cancelan, que es una intercepción y que no fue completo, que lo hacen así, entonces está padre. Luego las skins, dentro de la, del juego, vean, está chulada nada más, esta es una buena skin, de completar, de completar los retos para hacer depredada, esta es una gran skin. Y las skins americano, ok, tenemos aquí los gestos, Ah, está increíble. El siguiente, ¿no? Ah, solo lo mostró como dos segundos. Ah, este está demasiado simple. No, el que vale del pene es este. Está muy bueno. Y, eso es todo. Eso es todo, muy poco, la verdad, pero, o sea, muy poco, pero si tomamos en cuenta la variedad de las skins, creo que es más que suficiente. Entonces, pongan ahí en la sección de comentarios cuál fue su skin favorita o su ítem favorito para estos leaks. Y, hay que esperar al viernes para que lleguen estas skins de NFL, ¿sale? Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Chau, chau.